...que ya notificaron la Secretaría de Interestructura, la autorización por parte de la Secretaría de Comunidad Ciudad de Lina hubo una modificación en este proyecto original y tengo que entender que ya está preparando todo para poder dar avance lo más posible en el tan importante obra y edificio que al final de cuentas lo que busca es desguardar el patrimonio de una gran institución como es el Congreso y la importancia que tiene para la vida de las universidades entonces con eso podemos decir que el grupo verde ya para el tema del Congreso pronto daremos a conocer el proyecto ya final con las modificaciones que se hicieron están haciendo todos los ajustes necesarios para poder obtener ya con mucha, mucha calidad